Holanda va a ser el primero de grupo, es al menos el favorito Bélgica y México se están jugando la otra plaza de clasificación Ahí está George Likens, el seleccionador nacional Bueno, podemos presenciar un buen partido, los dos entrenadores apuestan por una alineación bastante ofensiva Salió el jugador del Brujas de Flandre y se ha hecho con la titularidad para el partido Ahí está el equipo completo de Bélgica, Jorge Campos, Suárez, Joel Sánchez, Davino, Ramírez, García Aspe, Blanco Pardo, Hernández, Palencia y Ordiales Habitual antes de los partidos, hablando el capitán Alberto García Aspe Llevan los mexicanos hacia el centro del campo El calor es un calor más que va al... Marcado ahí en corte por Eric de Flandre Hombre que lo marca hasta el final, vamos a verlo El apoyo sobre Gatillero Palencia La falta sobre Cuauhtémoc, el saque de esquina, Diego Ordiales, ganó bien en el brinco Resorteando bien, cuidado, da para Oliveira, recorte de Oliveira, viene la marca Y saca desde el fondo, Joel Sánchez, el tiburón para Cuauhtémoc Apretado ahí en la marca por Stylens De Bélgica, Marc Bildmuth Leyendo servicio, va por ella el Brody, la pide, bien, la tiene Jorge El guerrerense, levantando el de los zapates, bajando la lámpara con elegancia Y va bien matador, tiene Ordiales, prefiere seguir Viene la barrida, pelota que sigue siendo del equipo mexicano En el cruce que hace este número 7, Marc Bildmuth Porcum, este lateral, comete trazo Buen cabezazo en el fondo, de la defensa, revolviendo ese estupendo Palón de apoyo, insiste el Beto García Aspe, se mete al área Tiro, soque de esquina Mientras Luis Hernández recibió un golpe Quiere Ramón Llega Tiburón Luis, se salva el equipo de Bélgica Joel Sánchez, el tiburón, levanta Mete cabezazo La pelota pega en el metal Gol de cuatro hojas Aparece con el equipo de Bélgica Antes de él es el stopper, el que va a marcar Oliveira Joel Sánchez, ahí está el tiburón Oliveira, la juegan bien Niles, tiro de Niles Campos Y el Brody todavía llegó Esaque de meta, dice el árbitro asistente El señor Eddie Foley de Irlanda Y el Brody Jorge Campos hace que la gente Se levante de la tribuna en el tiro de Niles Viene Nayarita, mete servicio largo para Palencia Demasiado largo que persigue Pitta Y hacen un cambio Hugo Está entrando el número 18 a la cancha Cuando hay fuera de lugar está entrando el número 18 El Nayarita Ramón Ramírez Viene Castillero Palencia aguantando falta de chifo Ahora sí señalada por George Lekin Enzo Chifo, el gran veterano Va a hacer crecer Diagonal de la muerte Ordiales, palo Y sale el equipo de Bélgica Oliveira Tocando sobre el movimiento que marcó excelente Este Gert Y bueno, estamos cerca Con el chifo, balón que tiene el Brody Hay que apretar a este chifo Mi querido Ángel Fernández Y lo tiene que hacer ordiales Se le está acercando Ese es un verdadero diablo Mete servicio bien el tribuna Entró bien el Bebe Pardo La jugó elegante Y le hacen juego peligroso Que señala el árbitro central George Lekin Levantaron ahí los tacos Entre dos Intentó salir Se le roba a Chifo Pero la robó con la mano Que es lo que señala George Lekin ¿Qué te parece si Pavel aquí hubiera intentado la cautemiña? Viene Pavel Buscó a Cuauhtemoc demasiado largo En la intentona No hubo coordinación en el trazo El regreso de Pavel Pardo Este rojinegro, el bebé Pisa en esta transmisión La salida de Tiburón Es Cuauhtemoc, Pavel Cordial es el cruce La salida de Berheyen Tocando hacia el movimiento de Borkelmans Y ahí falta Ahí fuerte llegó Pavel Y puede ser de tarjeta Y le saca Roja No puede ser No puede ser No puede ser Esa era una tarjeta preventiva Y le saca Roja George Lekin Que sinvergüenza No puede ser Si me parece de tarjeta Pero amarilla no roja Dallas Cue El escocés me parece que se equivoque Y vamos a ver el equipo mexicano Que estaba jugando bien Había llegado Pavel Había creado la gran opción Y esperemos que Manolo Lapuente Recomponga tácticamente el equipo Luego de vez en cuando Por un lado ayudará Valencia Y en algunas ocasiones ayudará Pues Luis Algunos de los delanteros Tienen que ayudar al centro del campo Para poder hacer así Una cobertura en defensa Sobre todo Matador, matador aguanta Tiene que aguantar la pelota Y hay falta Que cometa el número 4 Goran Vidovich Jugador del Excelsior Schifo en el tiro Pelota que pasa abierta Enzo Schifo Hombre peligroso Es el armador El hombre que toca Porque el más mete servicio Lo mide el Brody Es el Brody Ahí lo tiene Le dieron un golpe ahí En el viaje Ramón Ramírez El árbitro No señaló nada Tiro de Nielis Este Lut Nielis En el P-C-B-Einhoven Ahí lo tenemos Tiene 31 años Esperemos que aguanten Así hasta el final Del primer tiempo Y en el descanso Hacer las indicaciones pertinentes Yo creo que en el segundo tiempo A mí lo personal Me gustaría que abri Para Ramón Ramón quedó corto Llega todavía Ramón Y el árbitro se da la falta En la entrada del área Pero no se puede perder Los balones ahí Cerquita Jugar cortito no puede ser Hay que mandarlo largo Y mira nada más el árbitro Tarjeta La organización para Ramón Ramírez ¿Pero qué le pasa a este señor? Ahora los delgas Mete tiro Tirito flojo Que se va abierto Para saque de esquina E hilando muy delgado Para vosotros Saque de esquina Levanta bien el emperador Claudio Llega Chifo Ya había salido la pelota Por la línea final Así lo indicó La verdad La primera Luke Nielis Metiendo servicio Bien en los árbitros Excelente Por el movimiento de Borkenmans La barrida No hubo diálogo ahí Entre el emperador Claudio Y Jorge Que la pedía atrás Le llegaba solo Pero tal vez no lo escuchó Y vamos a ver Ya llegaba Jorge Tranquilo El servicio de Viveira Hay cuidado Hay peligro ¡Gol! ¡Lilis! Llega Bilmo Después de que Nilis tocó ahí Bilmo Das el gol Bilmo Mark Bilmo Jugador del Schelke 0-4 29 años Partido 35 Bilmo En medio de las piernas De Jorge Entró el balón Pero al rematar Tan cerca de Jorge No le dio tiempo A reaccionar De una reacción De una reacción Que marcará Un segundo tiempo Muy excitante Fue increíble Como Jorge Vino a manejar Esta pelota También Colocaron una expulsión Del equipo de Bélgica Para poder Pensar en aspirar En remontar El marcador Y solamente Agregó un minuto Agresividad Un buen partido De México Hasta ese momento Y luego ya Con 10 Quedó muy diluido El conjunto mexicano Encajó el golpe Y Bélgica además Consiguió con bastante suerte El gol en el minuto 43 Que marcar de cerca Momentos difíciles El remate La tiene Campos El remate De Luis Oliveira De ofensiva Aquí viene Bélgica Hay peligro Otra vez Claudio aguanta El disparo Gol Nos han hecho el segundo A mí lo que más Me preocupa Del equipo ahora Es el momento psicológico Que se vive Hugo No tanto tener deshombre Mira Estamos viendo Que la reacción Del equipo mexicano Según Recibimos el primer gol Fue un golpe Pero durísimo El sexto año Un disparo Cerca Que bárbaro Momentos muy difíciles Hugo Muy difíciles Necesitamos reaccionar Y aquí Tiene que haber Los gritos Los gritos Ramón sacando Un buen centro Ordiales Que no llega El matador Tampoco parecía La oportunidad De atrás El Beto le pega Así con potencia El portero La suelta Y nos llegó Para meterla Luis Vamos a ver Si con esto Reacción al equipo mexicano Va a venir un disparo El balón se va Y bueno pues El tiempo sigue su marcha Vamos por ahí Del minuto 8 Y fracción Hugo Si el equipo de Bélgica Es un equipo Que le gusta tocar el balón Cuauhtémoc toca para Ramón El disparo Penal 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 Y eso debe de ser Tarjeta Señor Dalas Metiste la misma palabra Que yo dije Expulsión Retiro lo dicho No es un sinvergüenza Para mí sí Porque no tenía que haber expulsado A Pablo Todo listo La buena entrada De Ramón Y Beto García Aspe de pierna izquierda El disparo Gol Gol La metió Beto García Aspe le ha pegado Correctamente México está haciendo su gol Hugo Sánchez Ese es el gol del carácter Es el gol que necesitamos En estos momentos Fíjense nada más Las alas que le da El equipo mexicano Ahora esta gente Por favor no esperen algo Un disparo Campo se lanza El balón va afuera El balón hacia afuera Hugo Y aquí hay que Vigilar de cerca A cinco por matador Ya sabemos que Luis es de explosiones Ojalá tenga una hora Tiro de esquina Allá lleva Claudio Allá lleva el tiburón Hay que seguir a Claudio El tiburón muy cerrado Otro cabezazo El saque de manos Sí Los balones De frente son papita comida Para ellos Son muy altos Llega Ramón El servicio Cuauhtémoc ¡Cobón! 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 ¡Bol de México! ¡Qué servicio de Ramón! ¡Qué remate de Cuauhtémoc! ¡Sí se puede! ¡Hugo! Esto es lo que necesitábamos Este empate Justo en el momento preciso Que psicológicamente Estaba mejor Y Bélgica se está viniendo abajo Perfecta jugada Buen movimiento Se la deja ahí Cuidado, cuidado El balón que se da Le estorbó el sol Le tapó el sol ¡Así! ¡Cómo no! ¡Ese era! En esas zonas son peligrosas Y marcan bien Alta ¡No! El resultado nos favorece A nuestras aspiraciones De la calificación Tercer cambio De Boca Va a entrar Lara Rodrigo Lara Hay aplausos para la apropiada Claro Se veía muy difícil Otra vez Oliveira Hay que presionarlo ahí Es difícil Pero va a la guerra Es el último jugador Vamos a ver Vamos a ver Va a ver tarjeta Por eso el último jugador Viendo lo que se levanta Le va a enseñar amarilla Al número cuatro Al número cuatro Gordon El equipo mexicano No siempre se han probado Jorge Campos A su estilo Pues El servicio al matador Va a pasar Demasiado largo Luis está cazando uno Balón a Luis Demasiado largo Vamos a ver Ya no se llega Prefiere la jugada larga Fuera de juego de Oliveira Parecía para Superfit Yo ahí estoy tranquilo Luego Schiffo Con ese gran toque de bola Que tiene El balón que se va a ir Y va a ser para el equipo mexicano Va a ser Milis Número diez Tiene que tapar a alguien Viene el disparo No hay problema No hay problema Parece como que Los dos equipos Están tomando Un ligero reposo Hay que tapar ahí Ya lo sabe Claudio Ya lo sabe también Que bien barrió Davino Que buen partido Está dando Davino Que buen partido Está dando Davino Es para marcar En el tiro de esquina Cabezazo de Claudio Son hombres muy altos Por eso refieren Este tipo de centros Sale muy bien Jorge Campos Parece falta señor No Es falta de Schiffo Nuevamente Schiffo Ahí está la falta Y bueno pues ahora Va a venir para cobrar Ramón Ramírez Con todo Pum Así era Alguien tenía que llegar Desafortunadamente no llegó Pablo Reynoso Le pegó inteligentemente Está dentro del área Se mueve Cuauhtémoc Que bien el arquero Buena jugada de Luis Se acercó aquí Iván Seón El disparo La tiene Jorge Campos Y se mueve ahora Arellano Se tiró al otro lado izquierdo ¿Qué jugada está haciendo? ¿Qué jugada? Llega el disparo Con todo Arellano Arellano la tuvo ¿Qué jugada hizo? Se acabó el partido Se acabó el partido Mis respetos muchachos Se entregaron como verdaderos profesionales Y lucharon con todo Y bueno Pues lástima Todo México Estamos orgullosos De esta selección